El niño me dejó Después de tantos momentos juntos Que vienes que me llevó a su voz Y vienes del barrio yo Y un ritmo de discusión Que me decía que brinda suyo Y ahora me coloco en el corazón Y que se llame de los míos Por si acaso El niño no puede ser Hasta que me enseñó El niño no puede ser Naleza El niño no puede ser Naleza Noope Muchas gracias ¡Suscríbete!